El nombramiento de Ricardo Gareca como entrenador de Chile, no solo ha dado que hablar en todo el Perú, y es que el periodismo sudamericano se pronunció sobre esta impactante noticia. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo contenido más de Gol Viral, continuamos con las novedades del Tigre Gareca a la Roja. Arrancamos. De cara a la fecha FIFA de marzo, la selección de Chile anunció por todo lo alto la contratación de Ricardo Gareca, quien llega a la Roja para cubrir el puesto que dejó Eduardo Berizzo por malos resultados. No obstante, horas después de la presentación del Tigre, Scotia Bank sorprendió con un comunicado de prensa en el que confirma de manera oficial la desvinculación del estratega argentino con el grupo financiero por mutuo acuerdo. Respecto a la relación con Ricardo Gareca, informamos que acordamos mutuamente la terminación del vínculo como embajador de nuestra campaña. Desde Escocia Bank Perú, le agradecemos el trabajo conjunto realizado y reafirmamos nuestro compromiso con todos nuestros clientes, brindando la mejor experiencia y respondiendo a sus necesidades, siendo su socio financiero confiable en todo momento, se lee en el oficio que emitió la entidad bancaria a los medios de comunicación. Cabe destacar que tras su salida de la selección peruana, Ricardo Gareca se convirtió en imagen de la popular institución bancaria durante el 2023. Asimismo, al tener un acuerdo, el entrenador argentino visitó en diferentes ocasiones al país para realizar algunas charlas del grupo financiero. Ojo, previo a que se ha designado como nuevo DT de Chile, el medio la tercera señaló que el contrato publicitario con Escocia Bank complicó temporalmente las negociaciones con la ANFP, a causa de que en el país sureño, el BCI es el banco oficial de La Roja, algo que significaba que la marca está presente en la indumentaria del combinado chileno. Pese a ello, la fuente citada señaló que el tema fue resuelto sin muchas complicaciones, logrando la firma del Tigre. Las primeras palabras de Ricardo Gareca como nuevo DT de Chile horas después de ser anunciado como el nuevo DT de la selección de Chile, Ricardo Gareca brindó una conferencia de prensa explicando los detalles de su llegada al combinado chileno. Asimismo, aprovechó para agradecer la confianza brindada por la ANFP, quien lo eligió para conducir a La Roja en su camino al Mundial 2026. Gracias a los dirigentes por darme la confianza por la darme el destino de la Selecicón de Chile. Es un honor para mí, tras haberlo enfrentado varias veces y padecido también como jugador, comentó el DT argentino. Eso sí, el Tigre aseguró que dirigir a Chile es un desafío muy importante y buscará a cómo dé lugar la clasificación al próximo Mundial. Siempre ha sido una selección muy competitiva, así que estar al frente es, la verdad que para mí es algo, un desafío muy importante dentro de mi carrera deportiva. Y el momento no es tan bueno a nivel de números podemos decirlo porque estamos por ahora fuera del Mundial y esperamos que esto repunte, que cambie por supuesto, aseveró. El éxito de Ricardo Gareca con la selección peruana. En marzo del 2015, Ricardo Gareca fue presentado como nuevo seleccionador del Perú y aunque su etapa inicial en el banquillo no fue positivo, poco a poco el Tigre enderezó un rumbo exitoso para la Blanquirroja. En las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 de la mano del entrenador argentino, la escuadra nacional logró revertir una situación adversa para colocarse entre los cinco primeros lugares, ocupando el puesto del repechaje. El resto es historia. Perú clasificó a la Copa del Mundo después de 36 años de ausencia, después de un sinfín de hazañas en el camino clasificatorio. En la repesca, una victoria por 2-0 ante Nueva Zelanda en Lima permitió que la figura de Gareca emerja como héroe nacional. Después de un segundo lugar en la Copa América 2019, tras perder la final contra Brasil, el Tigre buscó repetir el éxito con la bicolor en las eliminatorias Qatar 2022 y de hecho volvió a alcanzar el repechaje. No obstante, en esa instancia el combinado patrio cayó ante Australia por tanda de penales y no pudo jugar su segundo mundial consecutivo. De todas formas, Gareca tuvo el apoyo del pueblo peruano en todo momento y todo indicaba que iba a renovar su vínculo con la escuadra nacional. Pero la historia terminó siendo distinta. Tras discrepancias con la Federación Peruana de Fútbol, FPF, el Tigre no continuó su aventura con la Blanquirroja y ahora afrontará el reto como DT de Chile. Me voy a Chile. Ceja me va a saber esperar y obviamente seguramente va a ser duro para él. Porque me voy con Rodrigo Vera porque en instantes el Tigre Gareca es presentado como nuevo entrenador de Chile. Rodrigo, bienvenido amigo, ¿cómo te va? ¿Cómo están? Abrazo grande. En minutos nada más va a venir el Tigre Gareca, va a hacer su presentación oficial, se va a poner por primera vez el buzo de la selección chilena de fútbol, después va a dirigir algunas palabras, también va a recibir al menos 10 preguntas de la prensa. Eso es lo que está estipulado para hoy. Llegó hoy por la mañana Gareca y ya está claro al menos cuál es el derrotero para él. Mañana va a ir a conocer Juan Pinto Durán y después el sábado va a estar volviendo a Buenos Aires a arreglar asuntos personales para hacerse cargo de La Roja. Les doy el dato, simplemente, el debut, el estreno de Gareca va a ser el 23 de marzo, partido amistoso que casi con seguridad se va a jugar en Italia. 23 de marzo y 26 va a jugar Chile frente a Francia en Marsella. Eso por duelos amistosos y después recién por los puntos hasta la Copa América 21 de junio en Texas frente a Perú, nada menos. Eso dice la suerte para Gareca. Chile frente a Perú va a ser su estreno por los puntos. Rodri, volvemos ahí en un ratito nada más. Estamos esperando por la presentación del Tigre a Ricardo Gareca. Yo no sé si presentarlo. ¿Qué debe estar? Después de esta noticia está. De duelo, de duelo. Pero, no sé, ¿Ceja estás ahí? Todavía no habló del partido. No sé si preguntarle del partido. Seja ya viene haciendo el duelo. Si preguntarle cómo está, si quiere hablar, porque por ahora no quiere ni hablar. Uy. Callado no se va a quedar. Silencio estampo. Está muy dolido. Mira, le voy a decir una cosa sobre Ricardo Gareca. Aquí, la verdad que nos hace un favor. No. Nos hace un favor que Ricardo Gareca termine firmando por la selección chilena. Es consolado. ¿Por qué? Porque va a ayudar al hincha peruano a cerrar un ciclo, a cerrar un libro de una vez. Porque, sí, iban a seguir pasando entrenadores, iba a pasar Reynoso, iba a pasar Fossati, quien venga después de acá unos años, y se iba a seguir preguntando cuándo vuelve Gareca, cuándo vuelve Gareca, cuándo vuelve Gareca. Listo, Gareca no es más entrenador de Perú. Y va a ser lindo, pero lindo ganarle en junio. Lindo. Habla del dolor. Para mí, ¿eh? Para mí habla del dolor. Después de todo lo que le dio a Gareca, hablar así... Hay un poco de... Hay un poco de comentario en su resentimiento, Seja. Por favor. Para mí se llama despecho, pero es el reconocimiento también y un buen ejercicio para eso, para no quedarse en el pasado. Igual está bueno. Esa parte del mensaje que comparto. Tiene que dejar el pasado pisado. Sí, la de cerrar estaba bien. Sí, yo creo que la de ganarle en junio... Los libros hay que cerrarlos. Ya está. Gareca no es más de té de Perú. Hace rato que no lo es. Pero lo de ganarle en junio ahí mordió banquina. Perú tiene que ganarle en junio y va a estar lindo ganarle. Ahora, más allá de toda chanza, ¿cómo tomó la gente ahí en Perú que Gareca vaya al clásico rival? No gustó nada, imagino. Hay dos posturas bien claras, Sapor. Hay dos posturas bien claras y bien diferenciadas también. Por un lado, los que aún sufren, esperando por el tema, sufriendo y a uno hasta lo tratan de traidor a Ricardo Gareca, que yo no creo que va así para nada, porque hay que poner las cosas en orden también. Ricardo Gareca en un inicio estuvo negociando con la selección peruana antes que llegue Juan Reynoso. No se llegó a un punto de acuerdo. Y bueno, Gareca, como cualquier entrenador del mundo, siguió con el curso de su vida como tiene que serlo. Y a Gareca se le agradece eternamente por todo lo que ha dado. Nos volvió un mundial después de 36 años. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Por supuesto, con el tigre de Gareca tiene las llaves abiertas del país cuando quiera. Hoy es el rival y hoy toca ganarle. Ese por un lado. Y por otro lado, hay también algunos hinchas que lo toman ya con un poco más de indiferencia, ¿no? Con un poco más de indiferencia, entendiendo que la vida sigue, que Gareca ya no era DT de Perú y que hay un agradecimiento. Entonces, por un lado tienes a los que lo tiran de traidor y por otro lado la indiferencia. Hay los dos bandos. Los dos bandos por completo aquí en Perú, pero sí han movido sentimientos. Eso sí. Muchos sentimientos aquí en Perú. Lo de la traición está de más, me parece, ¿no? Es una etapa que se entiende que va a tener que atravesar el hincha peruano, pero traidor bajo ningún punto de vista se puede considerar. Es un entrenador que está haciendo su trabajo, que tuvo la oportunidad de volver y no se dio por cosas que tenían que ver con la federación. Realmente Chile lo quería Gareca incluso antes de Berizo. Me contaba alguien cercano a la NFP que el objetivo era Gareca y tuvieron que caer en Berizo por, bueno, haber sido asistente de Bielsa, por haber dirigido a Higgins y finalmente hoy llega. Bueno, en un ratito nada más. Vamos a todos los temas, ¿eh? Le preguntaron absolutamente de todo, si iba a ser un equipo con los históricos, si iba a tener lugar los juveniles, ¿no? Él les dijo, ellos tienen que, los juveniles tienen que ir a Europa a buscar esa experiencia. Lo grande lo voy a tener acá cerquita, que era un poquito de lo que hablábamos nosotros fuera de cámara, que van a estar en el medio chileno. También habló de la indisciplina, no se quiso meter mucho en el tema, él confía en el grupo. Y también habló que no se quiere desviar de su objetivo. Su objetivo es poner a Chile en el Mundial. No quiere hablar de juveniles y se verá, en todo caso, si consigue el objetivo, si sigue adelante después con el proyecto, ¿no? Y consciente de los puntos que tiene por delante y de los objetivos reales que puede tener con esta selección, con el respeto por ese vestuario que tiene pesos pesados y cómo lo va a manejar, y con desafío de entrada durísimo. Ese de Copa América en su estreno ante Perú y el primero de eliminatoria, que será en septiembre de este año, en su visita a Argentina. Y sobre todo un punto de aparte, me parece, ¿no? Es a partir de ahora, no mirar para atrás, no mirar lo que pasó, sino mirar para adelante. Creo que ese es el gran desafío de Gareca, que llegó con mucha tranquilidad, con una enorme experiencia, con un enorme respaldo, y que arrancó muy bien, me parece, su proceso. Bueno, el Tigre Gareca es presentado como técnico de Chile. Y así damos por finalizado el contenido del día. Coméntanos sobre lo que opinas de Ricardo Gareca como nuevo entrenador de Chile. ¿Estás de acuerdo con estos periodistas? Déjame, por favor, tu pensamiento sobre el tema. Y nos vemos en un próximo video de Gol Viral.